¿Go-Karts? ¿En verdad? Tu mamá dijo que adorabas los Go-Karts. ¿Llamaste a mi madre? Los adoraba cuando tenía 12. ¡Esto es increíble! ¡No lo había hecho desde que tenía 12! ¡El ganador elige el restaurante! Tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¿Están listos, competidores? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oye, cuidado! ¿Te diviertes? ¿Sabes quién gana estas carreras? ¡La persona más ligera! ¡Mis padres nunca me dejaron conducir uno de estos! ¡Sí! ¡Se rompa! ¡No, párdicos! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Cuál es su problema? Es que odia a los judíos. ¡Jamás! ¡Jaú! ¡In לך! ¡En לך! Esa es mi chica. ¡Ah! 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 ¡Te veo en la mesa! ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Sí! Oiga, está expulsado de por vida, señor. Sus privilegios en Funstaff han sido revocados. ¡Tú también, rubia! ¡Todos fuera! Vengué a mi chica. Ese cinturón casi me rompió el cuello. Quiero ir a casa. No es mi culpa que a Wilson le traigan a psicópatas. Tú elegiste el lugar. Es solo el dolor hablando. ¡Oh, guau!